Esta resolución se realiza en el marco de la ley 19.973, que es la ley de promoción del empleo. Lo que busca justamente es apoyar a aquellos departamentos que hoy están en una situación más complicada desde el punto de vista laboral, particularmente los departamentos del litoral del país. Esto es Soriano, Río Negro, Paisandú, Salto y Artigas, buscando generar mayores oportunidades de empleo o poder mejorar las posibilidades de empleabilidad de las personas. ¿A quién está dirigido este programa? Bueno, es que todas aquellas empresas que contraten personas que vivan en alguno de estos departamentos y que estas personas tengan entre 15 y 29 años o sean mayores de 45 años y además pertenezcan a hogares que están por debajo de la línea de pobreza, van a tener un subsidio más alto que permite la ley durante un lapso de 6 meses. Este subsidio es de 60% del salario cuando se contrata un varón y 80% del salario cuando se contrata una mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que si una empresa, por ejemplo, que contrata a una persona que tiene entre 15 y 29 años o es mayor de 45 años, pertenece a un hogar pobre y le paga un salario, por ejemplo, de 40.000 pesos mensuales, si esta persona es mujer, en realidad 32.000 pesos va a recibir el subsidio, o sea que de su parte va a tener que poner solo 8.000 pesos. El lapso mínimo para estos contratos son de 6 meses y el máximo del subsidio es de 12 meses, así que una empresa puede recibir ese subsidio del 60 o 80% del salario hasta por 12 meses, siempre y cuando contrate, como decíamos, personas jóvenes, mayores de 45 años, que vivan en estos departamentos y que se encuentren en hogares que están por debajo de la línea de pobreza. ¿Cualquier tipo de empresa y rubro? Sí, todo lo que tiene que ver con aportes, todos los que hacen aportes a industria y comercio, cualquier rubro que haga aportación a industria y comercio tiene esa posibilidad, el único requisito además de esto es que tenga por lo menos un empleado en plantilla y puede tener el subsidio hasta el 20% de su plantilla, así que una empresa que tiene, por ejemplo, 10 empleados va a poder contratar dos personas, dos jóvenes o dos personas mayores de 45 años con estos subsidios que decíamos del 60 o el 80%. ¿Tiene una proyección subdirección de cuántas personas pueden acogerse a este beneficio? Bueno, en este momento no va a depender un poco de cuál sea la demanda que haya de parte de las empresas, lo que buscamos es generarle las mejores condiciones a las empresas para que puedan hacer, porque cuando uno dice, bueno, en realidad va a tener que pagar menos de la mitad o en algún caso solo el 20% del salario durante el lapso de un año, creemos que es un aporte bien importante para ayudar a conservar o a mejorar los niveles de empleo. ¿Y a partir de cuánto queda atrás la resolución pronto esta depresión? Esa resolución está vigente desde el primero de mayo, fue firmada sobre fines de abril y hasta el 30 de noviembre, es decir que todas las contrataciones que hagan las empresas de aquí hasta el 30 de noviembre van a tener esta bonificación siempre que se cumplan estas condiciones que decíamos. ¿En base a las condiciones del mundo del trabajo en el litoral y los números de desempleo se puede ampliar? Bueno, en este momento no está pensado ampliarlo, es una resolución de excepción específicamente, no era algo que estuviese previsto, justamente se hace una excepción atendiendo la situación que vive hoy en materia de empleo litoral, sobre todo vinculado con la situación cambiaria que tiene con las localidades limítrofes del lado argentino. Gracias. Gracias. Gracias.